En este colorido pueblo, en el noroccidente de Honduras, nació Alexander Ardón, el exalcalde del Paraíso Copán, en quien de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de socio en la narcoactividad con Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, se convirtió en uno de los principales testigos en su contra, en el juicio que comienza el 2 de octubre. Y contrario a lo que podría creerse de alguien a quien se le vincula con el tráfico de drogas, Ardón es recordado con cariño. Para nosotros él fue buen alcalde, él ayudaba bastante a las comunidades. Una placa evoca, a escasos metros del imponente Palacio Municipal, a quienes construyeron este pomposo edificio. La lista la encabeza Ardón, quien en enero de este año fue acusado de importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos. La silla municipal la ocupa ahora su amigo del alma, tal como se describe el propio Adonías Morales, quien con precaución nos habló del tema. Hay tantas preguntas y respuestas que solamente él podría darlas. Yo no puedo asegurarte nada de lo que no soy testigo. Ardón es clave en la formulación de hechos presentados contra Tony. En una de las confesiones dijo que dio 2 millones de dólares provenientes de drogas ilícitas al candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, en 2009 a cambio de protección. Lobo nos recibió en su casa e insiste en decir que todo fue una relación meramente política. Porque no he recibido dinero de ellas, ni he sido amigo, ni he sido socio de ellos. Relación política sí ha habido. Ardón también dijo que le dio 1.5 millones de dólares al presidente Juan Orlando Hernández para financiar su campaña política. El gobernante hondureño también es señalado de conspirar con su hermano para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político. Él ha negado rotundamente cualquier vínculo con dinero del narcotráfico. El juicio contra Tony Hernández develará detalles de implicados de peso con la narcoactividad. Algo que aquí muchos aplauden, sobre todo porque en el país la justicia ha sido incapaz de llevar ante los tribunales hondureños a muchos más que se vinculan con esta actividad ilícita. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. ¡Gracias!